Usted dirá general, pa' los trompos son las cuerdas Sé que me mando llamar, pa' liquidarle unas cuentas Usted paga por matar, y yo le cobro las deudas Me estorban Liborio Cano, y también José Perales Uno lo encuentras en verano, el otro vive en Linares De ahí te vas a cerrar, a matar a Carrizales Lo quiere a la luz del día, o con mucha discreción Será como usted lo pida, si prefiere la traición Siendo una suma crecida, que importa la situación Liborio andaba en el campo, levantando su cosecha Cuando llegó el gatillero, montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron, diez tiros de metralleta En la calle principal, de la ciudad de Linares La gente vio agonizar, también a José Perales Nada más uno faltaba, el llamado Carrizales Vengo a matar a su padre, así dijo el gatillero El niño no era cobarde, y le madrugó primero Lo acribió con un mouse, y cinco balas de acero Y luego, luego se oyeron, diez tiros de metralleta